Esto es Acción Deportiva de Toyota, vayamos juntos. Saúl Álvarez se enfrentará al 8 de marzo a Alfredo el Perro Angulo en Las Vegas, Nevada. El Canelo, quien realiza su preparación aquí en San Diego, donde tiene casa, abrió hoy las puertas de su campamento a los medios de comunicación. Me siento muy contento, muy a gusto trabajando y pues ya esta semana, la última semana, preparación fuerte, lo que es el sparring y cerrar y nada más esperar el día de la pelea. Es una ciudad donde siempre el clima está muy bien, es una ciudad tranquila y por eso es el que nos venimos para acá a entrenar. El Canelo reconoció las cualidades de su rival, Alfredo el Perro Angulo, quien también viene de perder el Cachanilla, cayó por rocado ante el cubano, el Islán Dilara. Es un rival fuerte, es un rival que con un solo gol que puede cambiar todo, es un rival que va hacia el frente siempre, que pega fuerte, entonces va a ser una pelea con mucha actividad, va a ser muchos golpes y va a ser una pelea emocionante. El Canelo regresa a la acción luego de su primera derrota en su carrera frente a Mayweather Jr. en septiembre del año anterior. Fueron muchas cosas las que me enseñaron, mucha experiencia tomé de esa pelea y la verdad son experiencias que sacas durante las peleas que vienen y la aprovecharé para mis peleas que vienen y seguir ganando con esa experiencia. Por último, Álvarez habló de la ayuda que está proporcionando a las víctimas del huracán que golpeó el año pasado al estado de Guerrero en México. Tuvimos la oportunidad de regalar, de equipar las escuelas, de equipar casas con estufas, con computadoras, también los estudiantes. Entonces, fue un proyecto grande que se hizo, entonces requiere tiempo, pero está todo listo ya para en cuanto llegue, pues entregar. Y en más de boxeo, hoy hace 50 años, el 25 de febrero de 1964, Jesús Clay le arrebataba el título de pesos pesados a Sonny Liston, haciendo así la leyenda que es eso llamar Mohamed Ali. Es todo, gracias, seguimos con más.